Tiene que ver con esta idea de juzgar con perspectiva de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género? Cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, hablamos de cumplir con los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha hecho, tanto en la sede de la ONU internacionalmente, como en la sede interamericana. Bueno, justamente se habla de dos convenciones que se han firmado por el Estado mexicano para prevenir, erradicar y sancionar toda clase de violencia contra las mujeres. Evidentemente hablamos de que es una situación que a nivel internacional se dieron cuenta que no eran suficientes las protecciones a derechos humanos en general, sino que había que firmar tratados específicos para proteger a la mujer, porque efectivamente existía una discriminación y una violencia contra las mujeres que no había podido ser apaleada por los mecanismos tradicionales o las protecciones a derechos humanos en general. Eso estamos hablando de 1979, etc., cuando se firman estos tratados. Y el Estado mexicano, junto con todas las demás naciones, se compromete justamente a eliminar, a erradicar y a prevenir todas estas discriminaciones y violencia contra las mujeres. Como Estado mexicano, evidentemente, en el momento de emitir, digamos, leyes o políticas, eliminarlo, irlo eliminando, ir señalando esto, pero también tratar de proteger en el ámbito privado a través, evidentemente, de mecanismos jurisdiccionales que tuviera el Estado para precisamente irlo eliminando y erradicando. Y entonces, precisamente, con estas convenciones se hacen estos compromisos y evidentemente también se encuentran y se fueron incorporando en la propia Constitución Federal y evidentemente en la reforma trascendental de 2011 al artículo primero constitucional, pues se incorporan ya todo este catálogo de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales como derechos humanos de la propia Constitución Federal. Y entonces, ya hablamos justamente de que en estos tratados internacionales reconocidos en la Constitución Federal existe una obligación para los juzgadores de advertir y analizar los casos con perspectiva de género. Cuando te refieres a juzgadores, ¿es nada más los jueces de amparo? No, por supuesto que no. Es el Estado mexicano en general, todos los juzgadores. Todos los juzgadores. Todos los juzgadores. El juez de primera instancia de Veracruz. Tenía y tiene obligación. Obligado. E incluso cuando este asunto se dio, existían ya precedentes que señalaban justamente esa obligación para los juzgadores precedentes de esta Suprema Corte que finalmente damos un lineamiento para justo todos los juzgadores a nivel nacional. Y aunque no sea jurisprudencia como tal con esa fuerza obligatoria, finalmente son lineamientos que a la postre se van reiterando y se van generando la jurisprudencia. Pero es precisamente para hacer este señalamiento a todos los juzgadores respecto de obligaciones que ya se tenían, insisto, desde 1979 que se firman los tratados y con posterioridad se fueron ratificando o reincorporando que se cumplan por parte de los juzgadores estas obligaciones. Importantísimo. Ese cumplimiento. Un saludo. Un saludo.